Canciones entre el alma y el esposo de San Juan de la Cruz ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando, y eras ido. Pastores, los que fuerdes allá por la majada del otero. Si por ventura pierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas. Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Oh, bosques y espesuras plantadas por la mano del amado. Oh, prados de verduras de flores esmaltado. Decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias del amando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirado, con sólo su figura, vestido los dejó de su hermosura. Ay, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarme ya de vero, no quiero enviarme de hoy ya más mensajero. Que no saben decirme lo que quiero, y todos van y vagan, y a ti me van mil gracias refiriendo. A todos más me llagan, y dejanme muriendo, un no sé qué, que queda balbuciendo.